El dron espacial de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos X-37B regresó después de realizar una misión secreta de casi dos años en el espacio. En concreto fueron 718 días que terminaron el 7 de mayo aterrizando en la pista del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida. La entrada a la atmósfera del vehículo ocasionó una explosión sónica que fue escuchada por los habitantes de Orlando. El programa de los OTV por las siglas en inglés de vehículos de pruebas acumula 2.085 días de misión. El X-37B que parece una versión reducida de las viejas lanzaderas espaciales es en realidad una nave muy avanzada, reutilizable, no necesita piloto y está destinada a realizar experimentos y probar nuevas tecnologías. Según la nota de prensa de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, los objetivos de esta misión eran la experimentación y el desarrollo de tecnologías de vehículos espaciales reutilizables y probar sistemas de protección térmica. Y poco más se sabe de estas naves que están envueltas en el misterio y el secretismo que rodea a toda la tecnología militar. Según declaró el Teniente Coronel Ron Fallen, director del programa X-37B. Esta misión ha establecido un récord de resistencia en órbita y marca el primer aterrizaje del vehículo en el estado de Florida. Estamos muy satisfechos con el rendimiento del vehículo espacial y estamos entusiasmados con los datos reunidos para apoyar a las comunidades científicas y del espacio. Estamos muy orgullosos de la dedicación y el esfuerzo de todo el equipo. ¡Gracias!